Hola amigos photoshopperos, soy Nicolás y hoy les voy a mostrar como añadir una máscara de capa en Photoshop no importa la versión que tengan, lo importante es que la capa esté así, como suelta digamos y lo que vamos a hacer es añadir la máscara, es muy sencillo, acá bajo la derecha este iconito que es como la bandera de Japón tocas ahí y ahí se añadió la máscara de capa, pero es una máscara de capa que está descubierta, o sea, está traslucia se ve o deja pasar esta imagen que está acá, bien, para eliminarla con la tecla alt apretada hago ahí el clic en el iconito del cesto de basura y ya está la otra forma es desde capa, máscara de capa y acá tengo las opciones de descubrir todo y ocultar todo en este caso, por ejemplo, descubrir todo es igual que la que está acá abajo cuando hice clic y voy a hacer ahora ocultar todo que es como lo inverso cuando tocas ocultar todo lo que hace es, oculta justamente con negro porque con blanco revela, fíjate, capa, máscara de capa, descubrir todo, blanco igual que estaba la de acá abajo, fíjate, entonces tenés en blanco se ve, ahí vuelvo y con alt y clic acá lo pone así como invertido ¿qué pasa? con blanco lo que te permite, acá si yo pinto ahí con cualquier pincel, blanco, o sea, estoy con negro pintando la máscara lo que hago es como empezar a recortar, y si no, para que elimino la máscara y lo hago al revés, así que está negra la máscara, invierto acá los colores, pinto con blanco exactamente lo contrario, empiezo a recuperar la imagen estas son como las formas, ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo hacer? mira, vos podés crear, añadir las máscaras como hice recién o mejor que eso, podés hacer una selección para que te haga un recorte automático mira, voy a hacer algo muy muy rápido, que si querés lo podés encontrar esto en el canal, lo que hago es tratar de confundir a Photoshop con lo que es brillo y contraste, digamos que por ahí, para que se pueda dar cuenta que es un personaje y que es el fondo y lo que hago ahora es con la herramienta de varita mágica o selección rápida es lo mismo, todo como acá, mostrar todas las capas y que me seleccione el sujeto para que Photoshop piense, vea el contraste y me haga la selección automáticamente ahí me hizo la selección, no está perfecta, no está perfecta porque acá me quedó esto por fuera y esta parte de acá por fuera, debería trabajarlo con lo que es varita mágica, pero lo voy a dejar así por ahora, no importa esto lo voy a eliminar momentáneamente y quiero que te fijes que acá hay una máscara de capa también o sea, mejor dicho, todo lo que está acá en capas la mayoría de las cosas vas a poder usar las máscaras de capa y es la herramienta más importante que tiene Photoshop y te voy a decir algo al final del video con respecto a eso, bien, ahí tengo hecha la selección y lo que puedo hacer es a partir de esta selección que está trazada, como ves ahí, fíjate, ves ahí cuando hago una selección, perdón, cuando hago una máscara acá, hago clic me masquea automáticamente con esa forma hecha que tenía la selección y listo, a partir de acá puedo trabajar, seguir pintando o de hecho puedo invertir el color de esta imagen con control y, es decir, imagen, ajustes, control y y lo que se hace es justamente la inversa tengo el fondo que se ve, acá vuelvo ahí, control y y se ve la persona de vuelta estas son las formas de añadir máscaras y hay, mejor dicho, hay una infinidad de máscaras que se pueden crear o sea, además están las máscaras verticales, las máscaras vectoriales casi digo verticales, cualquier cosa las máscaras vectoriales son prácticamente iguales, parecidas pero la máscara de capa es súper útil y en cada proyecto de Photoshop la vas a poder y tener que usar y se pueden aplicar a carpetas, a objetos 3D a todo, realmente a todo y a eso iba con esto mira, te invito a ver este video que es el tutorial más completo que tengo sobre las máscaras mira, si ves este video vas a hacer como el Photoshop Galáctico del año seguramente bueno, no sé si eso, pero si vas a poder usar y entender bien el uso de las de la herramienta de máscara de capa creo que yo, que es la más importante la herramienta más importante que tiene Photoshop así que te invito a ver eso y además te invito y te enseño a hacer este montaje de la cara invertida porque se usa la máscara de capa es lo más importante así que no te lo puedes perder, ya está en el canal amigos, te invito a suscribirte los invito a suscribirte, se los invito a compartir a comentar los espero ver acá pronto tengo un montón de videos más para lanzar y la verdad que me gustaría que seamos cada vez más porque quiero que seamos los photoshoperos galácticos no solamente de YouTube, de Internet así, así de grande quiero que crezcamos bien fuerte y quiero que sean los más creativos del mundo, de la galaxia, del planeta, de todo así que bueno amigos, hasta acá los dejo yo y nos vemos la próxima chau